Y primero que nada te vamos a comentar que los trabajadores de la salud han vuelto a convocar un nuevo paro. En las últimas semanas hemos visto muchísimos reclamos por parte de médicos, enfermeros, todo el personal de salud de los hospitales que piden mejoras salariales. Los hemos visto en las calles, hemos visto en las redes sociales, no una gran manifestación por parte de ellos y comunicaron que habrá un nuevo paro por 48 horas justamente buscando mejores sueldos. Médicos, licenciados en enfermería y residentes van a llevar entonces adelante esta medida de fuerza por 48 horas a partir de este jueves de esta semana, desde las 00 horas y hasta el día sábado. Así lo confirmó la secretaria general de Ampros, que es María Isabel del Pópolo, que destacó que se trata de un reclamo relacionado a la situación salarial de gran parte de los trabajadores del sector sanitario. Mediante una nota que va dirigida a la ministra de Salud, Ana María Nadal, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud anunciaron esta medida que va desde el jueves hasta el sábado advirtiendo que a pesar de los infructuosos reclamos con el objeto de que se proceda a la apertura de una comisión negociadora otorgando garantías compensatorias, se dispuso esta huelga general. ¿Por qué no ven respuesta? Porque necesitan un arreglo salarial y porque es la única manera de que sean escuchados. Así que por supuesto nuestro apoyo a todo el personal de la salud que están pasando una situación muy complicada y que en esta pandemia han sido esenciales. ¿Qué haríamos sin eso, no? Sin los enfermeros, sin los médicos y sin dudas necesitan ser reconocidos no solo con nuestros aplausos y con nuestros mensajes de apoyo sino también con un sueldo digno, económicamente, tal cual.